Gracias por esta oportunidad, nosotros como Vicepresidente de la Federación y como comunitario del municipio de Higüey y de la provincia de La Altagracia estamos más que indignados, es triste y lamentable que la comunidad ahora mismo más grande que tiene, la ciudad de Salva León de Higüey que es el sector de Villa Cerro con 22 sectores y con un 23 sectores más que se va a formar tengamos dos días y hasta tres días sin luz pero no obstante eso, se nos prometió que 34 sectores iban a tener 24 horas de luz y aquí no se está cumpliendo con eso pero aparte de eso, hay un maldito va y ven que cuando la luz quiere regresar es peor que un arbolito en tiempo de Navidad quemándosele todo el efecto eléctrico a todos los dueños colmados dañándosele todo y no hay quien diga esta boca mía es de este aquí lo que ha hecho un atropello y un abuso una vez más con toda la población pero le vamos a decir otra cosa, la alta facturación ahora se ha incrementado la alta facturación en esos sectores entre comillas que iban a tener 24 horas de luz y nos está llamando el mismo diablo no nos cumplieron con los transformadores aquí hay un sector de Anamuya que tiene 15 días sin energía por falta de un transformador no nos cumplieron con los cutados que se les pidió no cumplieron con las mil lámparas pero la UEL con mil lámparas más que se consiguió vía unos contactos que hicimos con doña Telma Eusebio y el general Romel López para conseguir esas mil lámparas simplemente nada más llegaron unas 55 lámparas y no se ha cumplido es de este nada más mandado una cuanta vía política no a través del sector comunitario sino de unos candidatos que iban a pirar a diputados y que vinieron porque los funcionarios en vez de estar apoyando a la población los que le dedicaron a la primaria apoyar determinados sectores en su primaria para que salieran sus diputados unos malditos diputados que ninguno está dando la cara ahora mismo por este pueblo que me cuse que hay un compadre mío dentro de ellos pero óyeme, lo llevamos a la federación para que solicitáramos la terminación del acueducto para que veláramos con este problema de la energía y con el problema de la inseguridad aquí todavía las cámaras del 911 no se han instalado y aquí tú oyes que la bendita oficina de pasaportes tenían anuncios Juan Julio tenía un anuncio que daba vergüenza y asco que él lo trajo ¿a dónde está la bendita oficina de pasaportes? y los huallanos amaneciendo en San Pedro y teniendo que coger, hacer fila porque no tenemos un representante aquí en esta provincia que le duela esta vaina porque nada más tú lo oyes hablando que los arites, aquí es fuego para todo el mundo porque el pueblo tiene que venir a hacer pero precisamente la población lo que ve es que estamos huérfanos de autoridades y de los comunitarios también que no están reclamando no, lo que pasa es que los comunitarios cuando reclamamos entonces encontramos X sectores que en vez de sumarse a nosotros lo que nos abre en fuego a nosotros como que nosotros somos las autoridades nosotros exigimos y reclamamos ahora, ¿ustedes quieren que quememos el pueblo? es que ustedes no hacen obras oíste, nosotros no hacemos obras nosotros gestionamos la misión de un comunitario ahora mismo, mire, estábamos todito inmersos en el presupuesto participativo para que las obras, como deben de ser que así es que deben de ser los legisladores de este pueblo someterlo allá en la capital, en el Congreso para que las obras lleguen al pueblo no es cuestión de tuviera una galleta un funcionario es hacer los pasos del lugar someterlo pero si esos pasos no se han podido dar y han tenido los resultados esperados hay que tomar otras acciones sin violencia, ¿cuál será el camino? ninguna ¿tú has visto que se logra algo aquí sin violencia? por lo que usted vea usted mismo lo dice eso es la fecha cuando le corresponde a los legisladores someter las obras para su pueblo usted no ve que la entrada de Higüey se está haciendo pero porque se metió en presupuesto empezaron ahí, en esta semana a Don Picasso del Mercado pero eso es el año antepasado que se aprobó pero lo más grande es que la casa del periodista lo más grande yo no he visto un periodista de aquí de este pueblo dando la cara pero no es hablar usted tiene que todito coger para el Congreso y ponerse un cíper en la boca y coger todo para allá en protesta pero no somos los malditos comunitarios los que tenemos la culpa que en Higüey no se haga nada muchas gracias no, pero usted no puede actuar de esa manera pero claro el pueblo le puso a usted la confianza de representar sí, pero también cada cual que se la sí, pero usted ahora mismo se la aprobó 20 millones de pesos y cuál de ustedes ha dicho esta boca mía y ha cogido para el Congreso ah no el fuente nada más con los comunitarios vamos humanos todos los sectores si queremos tener un Higüey bueno pero hay comunicadores que yo lo quiero y lo respeto que por delante de una cosa y por detrás de otra entonces es muy bueno atacar a los pobres comunitarios atacar a los comunitarios no, no, ustedes lo saben muy bien porque yo estoy metido oito estoy metido en los dos grupos porque ustedes saben que soy locutor y soy periodista también graduado no 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 y empírico como hay mucho que yo es con con carnet que ustedes lo saben entonces nosotros queremos que nos juntemos todos y en vez de estar atacándonos a nosotros que los comunitarios los comunitarios los comunitarios no hacemos obra nosotros solicitamos gestionamos pero quienes nos representan son los que tienen que someter las obras ¿qué han hecho? ¿qué están haciendo para el tema eléctrico? que es lo que más está afectando ya llamamos a Santo Domingo y dijeron que un plazo de tres a cuatro días se resuelve dicen ellos porque es un problema técnico que tienen ellos que yo no les creo porque yo te lo hablo claro ya esto es cuento y cuento yo estoy de acuerdo que en los próximos días la federación sigamos en pie de lucha para si hay que cerrar la oficina de EDT que no entre ni salga nadie a EDT que la población se empodere pero no que no dejen solo también a nosotros porque es muy bueno y tiene que seguirse prendiendo no es nada más pero hay que prendiéndolo aquí lo que no hace daño lo mismo aquí hay que prender EDT allá con todo para que no entre ni salga nadie pero los comunicadores quiero que también vayan a estar con nosotros y que no tengamos que nosotros tener que estar todo el tiempo como la teta yegua fuego arriba y fuego abajo como la arepa porque si hacemos es malo y si no hacemos también oye este es un pueblo muy difícil entonces ustedes deben de sumarse todos los sectores si queremos echar al güey para adelante y no con esta maldita tacadera uno con otro los comunitarios gestionamos la cosa vamos a buscar la gente que usted dice para que vaya y vos que no va a entrar es muy bueno llame un programa que está en su casa ¿por qué hay tanta apatía? es que la gente ya no está confiando ni en los políticos ni en los comunitarios bueno eso toma ahora todo el tiempo la gente por los medios de comunicación y por las redes sociales son los más guapos son los más que incentivan a que se actúen pero cuando tú le invitas a una reunión cuando tú le invitas a que actuemos contra él de este a una manifestación no van 20 así es así es que lamentablemente aquí en el güey entonces la culpa como dice nuestro compañero Julio César es de lo comunitario aquí como ustedes nos ven estamos reunidos aquí está nuestro compañero Romero aquí está uno de los máximos representantes de aquí de Rafael de Villacerro igual que Fotel estamos todos reunidos porque estamos buscando una solución a Villacerro Villacerro no puede continuar en esta situación aunque ya nos has dicho estuve hablando hace un momento con Giselle que es uno de los representantes de esta a nivel regional y nos dijo que hay un problema en el circuito que están buscando y amanecieron buscando que no saben dónde que está que cada momento que suben las llaves pues se dispara estamos esperando solamente por el día de hoy dándole echado por sanidad de lo contrario de lo contrario nosotros vamos a proceder con otros métodos que ya daremos detalles de cuáles son los métodos que vamos a utilizar pero nosotros como comunitarios como representantes de la sociedad civil no nos vamos a quedar de brazos cruzados aquí hay que cumplir aquí hay que cumplir aquí hay que cumplir el horario que ellos establecieron 24 horas de luz 36 sectores y también para Villacero que nos prometieron 24 horas de luz de ahora en adelante ese horario tiene que cumplir si no nosotros vamos para la calle y vamos a demostrarle de este de que nosotros somos hombres y mujeres responsables y quedamos la calle vamos a enfrentar en el terreno que ellos quieran muchísimas gracias gracias a ustedes gracias gracias gracias